¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo top de Mundo por Descubrir. Hoy os presentamos, viajeros independientes, lo que son las 10 ciudades más bonitas del país que consideramos que tienen las ciudades más bonitas de toda Europa. Que nosotros, ¿cuál? Bélgica. Así que viajeros, bienvenidos. Antes de nada, comentarles que estas 10 ciudades las grabamos en un viaje que hicimos de 15 días al país de Bélgica, que tenemos una colección completa de vídeos que esperamos que podáis disfrutar. Y para nosotros estas son las 10 ciudades, las 10 son verdaderas joyas europeas, sin duda, con casco antiguos y edificios muy muy bonitos. Y ya no me enrollo más porque empezamos por el número 10, que será la menos bonita, y acabaremos por el número 1, que será la más bonita de todo el país. ¿Cuál es ya la número 10? La número 10 es la ciudad de Lieya y es una ciudad con mucha historia. Nos encontramos en la ciudad más poblada de la región de Balonia, que se encuentra en un enclave muy especial junto al río Mosa. Esta ciudad, antaño, tuvo gran importancia comercial y cultural en el país. Hoy en día, visitar la ciudad es de lo más interesante. En especial, recomendamos conocer su catedral y el Museo de Balonia, que es un museo etnológico. Número 9 de viajadores dependientes, os presentamos Waterloo, lo que fue el escenario de una gran batalla histórica. Hacemos un viaje en la historia para llegar al lugar más importante y decisivo de la Primera Guerra Mundial. Y es que Waterloo, seguro que os suena a algunos de vosotros, ya que en las proximidades de esta ciudad, es donde se produjo la batalla de Waterloo en el año 1815. Y es que fue en esta batalla donde las tropas de Napoleón Bonaparte fueron derrotadas por el duque de Wellington. Continuamos con las ciudades bonitas y nos vamos a conocer Tournai, la joya desconocida de la región de Balonia. Llegamos a una de las ciudades más bonitas de la región de Balonia, en Bélgica, para conocer sus atractivos turísticos más especiales. Y es que en Tournai se encuentra uno de los museos folclóricos más sorprendentes que hemos visitado en toda Europa. Este museo cuenta con 23 salas llenas de historia ubicadas en un edificio del siglo XVII. Número 7 ya viajeros dependientes, os presentamos la ciudad de Malinas, la desconocida de Flandes. Estamos justo a la mitad del camino entre las ciudades de Bruselas y Amberes. Malinas es una ciudad que no siempre visitan todos los turistas, pero que vale la pena detenerse a conocerla. Lo más especial de esta ciudad es su grote marco plaza principal, donde se encuentran los edificios más representativos como es el ayuntamiento y su parte grado, de gran importancia histórica. Y ahora nos toca conocer el número 6 y esta es Amberes, la ciudad de los diamantes. Amberes ha destacado a lo largo de la historia por muchas cosas, como que fue el primer lugar con la primera imprenta y el primer periódico de todo el mundo, o la primera ciudad con el primer rascacielos de toda Europa. Ya nos encontramos viajeros dependientes a mitad de la lista. Estamos en el top 5 número 5 viajeros y os presentamos Munch, la ciudad con una fiesta patrimonio en la humanidad. Estamos en la ciudad que es para nosotros la más bonita de toda la región de Balonia. Munch cuenta con un casco antiguo en muy buen estado de conservación y además con numerosos lugares para visitar. Munch en especial es conocida por su fiesta popular Dudu, que es patrimonio en la humanidad y que se realiza desde hace más de 650 años atrás. Y ahora vamos a conocer la ciudad que está en el número 4, que tiene el beguinaje más bonito de toda Bélgica y esta es Lovaina. Llegamos a una de nuestras ciudades favoritas de toda Bélgica y es que Lovaina nos conquistó desde el primer momento. No solo por sus monumentos impresionantes, sino también por su historia y la amabilidad de su gente. En Lovaina se encuentra la universidad más antigua y más grande de todo el país y además es posible visitar uno de los beguinajes, o el mejor beguinaje, mejor conservado y más bonito de Bélgica. Podium viajeros independientes, estamos ya en el top 3 y os presentamos sin duda Gante, lo que es la ciudad universitaria del país. Ahora toca conocer otra ciudad de las más turísticas de Bélgica. Gante es muy popular en especial por sus numerosos edificios históricos, por sus bellos canales conocidos como los huelles de Grasley y Corenley, y también es famosa por ser la ciudad universitaria por excelencia de la región de Flandes. Y estamos ahora en el número 2 y esta es Bruselas, la capital de Bélgica. Nos encontramos en la principal sede administrativa de la Unión Europea. Bruselas es una ciudad única que sorprende a todo viajero que la visita. Cuenta con gran cantidad de lugares turísticos y emblemáticos que convertirán vuestra experiencia por la ciudad en inolvidable, sobre todo en especial cuando estés en lo que es su gran plaza, que es para nosotros una de las plazas más bonitas de todo el mundo. Redoble de tambores viajeros dependientes porque hemos llegado ya por fin al número 1. No puede ser otro lugar si hablamos de Bélgica que Brujas, lo que es la ciudad de los canales, la ciudad medieval, la más bonita de toda Bélgica. Visitamos una de las ciudades más bonitas de toda Europa y sin duda la ciudad más especial de todo el país. Brujas es una ciudad de cuento que para conocerla, además de caminar por sus calles del casco antiguo, hay que navegar por sus canales. Y es que Brujas es conocida como la Venecia del Norte, debido a la gran cantidad de canales que atraviesan la ciudad. Y hasta aquí viajeros dependientes lo que ha sido nuestro top 10 de ciudades más bonitas de Bélgica. Ya veis que son... Súper especiales. Espectaculares, joyas medievales y ciudades de cuento que seguramente que algunos de vosotros no sabéis casi ni por cuál elegir más allá de Bélgica, de Bruselas y de Brujas. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Como os decimos siguiente, si vosotros tenéis otro top diferente o tenéis alguna ciudad que consideráis que también tenía que estar, como dice la Diana, lo dejáis abajo en los comentarios. Y nos vemos ya en la próxima top 10 viajeros dependientes. Así que... Besitos. Y hasta la próxima.